Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta, el día de hoy les traigo unas recetas deliciosas y supremamente fáciles de preparar, haremos 4 postres increíblemente ricos, prepararemos un postre selva negra, una chocotorta, un trifle de brownie y un trifle de oreo, así que hay recetas para todos los gustos y lo mejor de todo con un sabor base, el chocolate, no podrán resistirse a hacer estas recetas porque todos quedan supremamente provocativos, así que espero elijan sus favoritos y los preparen o para quienes quieran emprender vendiendo este tipo de productos tengan gran variedad para ofrecerle a sus clientes, así que la preparación a continuación, lo primero que necesitamos hacer es una crema chantilly que vamos a utilizar en cada postre, esta la vamos a hacer con crema de leche, nata para montar o crema para batir y le vamos a poner una cucharada de esencia de vainilla, no le vamos a poner en esta ocasión azúcar ya que todos los postres llevan suficiente dulce, pero si quieren pueden agregársela al gusto, los ingredientes se los estaré compartiendo a medida que vayamos preparando cada postre, les recomiendo tener esta crema bien fría a la hora de batirla ya que de este modo montará mucho mejor, una vez forme unos surcos de esta manera y esté mucho más consistente y espesa la vamos a pasar a una manga pastelera o a una bolsita para que nos sea mucho más fácil ponerla en cada postre, preparemos entonces nuestro primer postre selva negra, en este caso vamos a utilizar un bizcocho de chocolate, ustedes pueden comprar un bizcocho de chocolate ya listo para que no se compliquen o pueden hacerlo ustedes mismos en casa, deben analizar sus costos, pronto compartiré con ustedes cómo hacer un bizcocho de chocolate sin necesidad de utilizar horno ya que muchos me han pedido esa receta, migaremos un pedazo de bizcocho de esta manera y le vamos a poner un poquito de almíbar, este almíbar lo he preparado yo utilizando la misma cantidad de agua como de azúcar, lo he llevado al fuego mezclando hasta que el azúcar se disuelva por completo y una vez rompa en hervor voy a dejar que hierva por dos minutos, luego voy a dejar que se enfríe y está listo para humedecer este rico bizcocho de chocolate, le pondré un poco y a continuación pondremos una buena capa de chantilly, luego pondremos una capa de cerezas en almíbar o si quieren pueden utilizar una capa de fresas picadas y repetiremos nuevamente cada capa, también en lugar de hacer el almíbar podemos utilizar el almíbar que traen las cerezas finalizaremos con crema y a este postre no le falta nada, solo pondré una cereza en la parte superior como decoración y está perfecto, por acá les dejo los ingredientes que utilicé para hacer cuatro postres en vasos de 14 onzas cada uno, prepararemos ahora el de oreo, de igual manera utilizaré bizcocho de chocolate pero ahora utilizaré la mitad de la cantidad que utilicé en el postre anterior, a continuación vamos a complementar con galletas oreo picadas en pequeños trozos y con qué queda más delicioso un postre de oreo si no es con dulce de leche, así que le vamos a poner un poco, no le pondré demasiado para que no nos quede supremamente dulce nuestro postre y a continuación pondré una buena capa de crema chantilly y vamos a repetir nuevamente cada capa finalizaremos con crema y como decoración pondré unas cuantas mini galletas oreo, le pondremos un poquito más de dulce de leche y miren por favor este deli postre, acá les dejo los ingredientes para que pausen y anoten o para que le tomen un pantallazo y con las cantidades que les doy también les saldrán cuatro postres del mismo tamaño, vamos a preparar ahora la chocotorta, para este vamos a utilizar de la misma crema que batimos y le vamos a agregar dulce de leche, vamos a batir un poco, en el canal tengo un vídeo donde les muestro dos formas de hacer su propio dulce de leche por si se quieren animar a prepararlo, por acá arriba les dejaré la tarjetita para que lo vean, si quieren pueden ponerle queso crema y obtendrán una consistencia mucho más firme en esta mezcla, ya ustedes lo deciden según su gusto y el presupuesto que tengan para hacer sus postres, ahora en agua caliente voy a poner café instantáneo, voy a mezclar hasta que el café se disuelva y una vez merme la temperatura podremos armar nuestro postre, pondré una capa de miga de bizcocho de chocolate que también pueden reemplazar por galletas de chocolate y vamos a humedecer estas migas con el café, pueden poner la cantidad al gusto entre dos a tres cucharadas por capa y ahora pondremos una capa de nuestra crema de dulce de leche, me disculpan porque la cámara no me grabó pero estamos repitiendo capa de bizcocho humedecida en café y crema de dulce de leche, esta combinación es sencillamente deliciosa, el chocolate, el café y el dulce de leche no necesitamos nada más, es increíble, para decorarlo solamente dejaré caer unas migas de bizcocho y está listo, por acá les dejo los ingredientes para hacer cuatro postres de chocotorta como estos, por último vamos a hacer un trifold de brownie, el próximo vídeo que voy a compartir con ustedes en el canal es cómo hacer los brownies más deliciosos para la venta y lo mejor es que de esa receta podremos hacer delicias como estas, así que espero estén súper pendientes porque sé que les va a encantar la siguiente receta, pondré los brownies en cuadritos como base y continuaré con una capa de dulce de leche, le pondré a continuación unas fresas picadas en cuadritos y cubrimos estas fresas con crema chantilly, vamos a repetir cada capa así que voy a poner más brownie en cuadritos seguido de una capa de dulce de leche, más fresas naturales finalizaré con crema y como decoración pondré unos cuadritos de brownie, realmente es una delicia este postre, si los van a hacer para la venta les recomiendo utilizar recipientes que tengan con tapa para que se conserven mucho mejor, acá les dejo los ingredientes para cuatro trifles de brownie y miren estas cuatro delicias juntas, no sabría decirles cuál es más deliciosa, todos están increíblemente ricos y hay para todos los gustos, tengan en cuenta que un vaso de este tamaño de postre debe tener un buen precio de venta para que no sea rentable o pueden hacer estas mismas recetas en versiones más pequeñas para que puedan obtener mayor cantidad de postres, estos postres los deben mantener refrigerados y los invito de corazón a prepararlos porque sé que les encantarán y que no se pierdan los próximos vídeos porque les van a ser muy útiles para preparar este tipo de postres, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito y si les ha gustado este vídeo no se olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo, compartirlo en sus redes sociales, con eso me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima daily receta, chao